Música Ahí vengo de la montaña, de allá de la cordillera Ya dejé a mi compañera junto con mis dos hijitos Yo me traje bien cargado, mi burrito Me tomé, quegué y me alito porque mi mujer me espera Tengo pensado regresarme muy temprano Porque ya me está esperando con algunos alimentos Mi pobre compañera que con tanto sufrimiento Su amargura y su trogreso me acompaña ya en la sierra Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Y que te llevaré al pueblo para que cambies de situación Te compraré un ronroi y haré bueno de mi sufrimiento Ay hombre, te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Porque la mujer conforme Se merece muchas cosas Porque la mujer conforme Se merece muchas cosas Y el tuyo se acaba de ir Y el tuyo se acaba de ir Y el tuyo se acaba de ir Y lo que hay en la montaña Amorcito de mi alma Metida en esa cabaña Fue tristeza y soledad A llegar al pueblo que te da felicidad Para que puedas olvidar Lo que allí te lamentaba Yo tengo pena con lo que te está pasando Por estarme acompañando Por allá en esos adentro Por eso quisiera bien llenarte de contentos Para que olvides el tormento Que te está martirizando Pero mujer del alma Mi compañera De tanto tiempo Puede ser que este año Nuestra cosecha salga mejor Pero mujer del alma Mi compañera de tanto tiempo Puede ser que este año Nuestra cosecha salga mejor Y que te llevaré al pueblo Para que cambie de situación Te colmaré de amor Te colmaré de amor Lo haré en cambio de tu sufrimiento Ay hombre Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble ¿Por qué la mujer conforme? 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 Música Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien